A mí me gustó eso que estaba hecho, dije Teo, eso como que voy a anunciar la barbería Don Teo, si es que, vamos a tener que ponerse esa musiquita del bomber, por eso la dedico cuando yo voy a anunciar a Teo, al Teo señores, si usted quiere estar elegante, si quiere lucir diferente, si quiere lucir limpio, sobre todo limpio, porque una persona con lleno de barba, digo yo tengo barba, pero están arregladitas, por eso voy a donde Don Teo, 809-792-7880, Don Teo, pregunte por Ariel, Galanazo, mira ya respondió con el nombre de Galán, tú viste, viste, el tipo no se pierde, el tipo no se pierde, ¿cómo van las navidades cerca de usted? Va bien, mucho trabajo ahora en estos tiempos convulsos que vivimos. ¿Tiene mucho trabajo? Sí, 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 es así. ¿En qué área, específicamente? Tú tienes, perdóname, señor, estoy aquí con Juan Recio, Juan Recio, chacho joven, con un futuro promisorio enorme, si redundé, yo me gustó redundar, si fue así. Yo espero que cuando esté gobernando económicamente, pues nada, se anuncia aquí. Se acuerde de nosotros, de ahí, déjame colocar ahí para anunciar mi empresa. Juan, un saludo a tu señora madre también, estoy bravísimo con ella, porque ya no me da live. Ajá. Sí, no, no, se está mal. ¿Cómo se llama la doña? Mayra Morel. Doña Mayra, tiene que darle like. Tengo que hablar con ella. No le doy like a usted tampoco. Mentira, mira, mira, mi querido, déjame explicarte algo, yo estoy como preocupado, porque tú me estabas hablando ahorita, Juan, de que hay problemas, hay problemas con eso y que muchas personas no van a recibir el famoso sueldo número 13. Dime el por qué esta vez tiene también que ver con la pandemia o fueron que se legisló ahora totalmente diferente a lo que había. No, tiene que ver con los efectos de la pandemia. Tú sabes que estos meses, en especial los que duraron muchos trabajadores suspendidos de sus puestos de trabajo por el mismo hecho de que la situación obligó al gobierno a suspender las labores cotidianas, a establecer el toque de queda a través del estado de emergencia y muchas empresas como no podían producir se vieron en la obligación de suspender a sus trabajadores. Entonces, todavía ahora en diciembre hay trabajadores que permanecen suspendidos o trabajadores suspendidos y que están en el programa fase 1. El programa fase, lo dividieron, fase 1, que es más o menos un incentivo, un pago para que esos trabajadores que están sin producir en la casa, que están suspendidos, puedan obtener, serán 7500 pesos, un dinero, por lo menos para manejarse. Entonces, todo el que está en fase 1, ahora mismo no va a cobrar el salario de Navidad. No va a cobrar el salario de Navidad. Todo el... Pero estamos hablando de millones de gente. Es así. Es así. El que está en fase 2, sí. Porque ya cuando tú estás en fase 2, tú estás trabajando y lo que hace el gobierno es que cubre una parte de ese salario para que el impacto económico sea menor para la empresa, para el empleador en este caso. Y en este caso el empleador va a dar, independientemente del gobierno, va a dar... Ah, bueno, no. Corresponde entonces mitad, mitad, cada... Por la forma que tú me lo acabas de... Corresponde un... Corresponde... Pero si tengo 10 pesos, 10 pesos lo del gobierno y 10 pesos lo da el empleador. En principio esa sería la modalidad en la cual se debería pagar, pero todavía no ha habido una especie de consenso en ese sentido, porque en estos días incluso estaban hablando del hecho de si quitan las ayudas sociales, si la mantienen unos meses y eso se está discutiendo. Pero, en principio, la obligación de pagar el sueldo 13 siempre va a recaer sobre el empleador, siempre, independientemente de que en estos momentos el gobierno esté ayudando con una parte, ese subsidio es directamente al empleador, por lo cual él tiene que cumplir con las obligaciones esenciales que le establece el código de trabajo, independientemente de la situación. ¿Por qué digo que hay gente que no te va a cobrar el sueldo 13 completo? Porque el código de trabajo es claro y dice que la parte que se te paga, que es una duodécima parte, es decir, una doceava parte del salario que tú ganas al año, eso es lo que corresponde al salario de Navidad, que es así como lo llama el código de trabajo, salario 13, regalía pascual, regalía navideña, como usted quiera llamarlo, es lo mismo. Entonces, ante esta circunstancia de que no trabajaron todos los meses, esos meses que no trabajaron no cuentan para los fines de cómputo del salario de Navidad. Es decir, un año tiene doce meses, si yo estuve suspendido por 120 días, cuatro meses, quiere decir que hubo cuatro meses en los cuales yo no trabajé, yo no le presté mi servicio a ese empleador y por esos cuatro meses que estuve suspendido, el cálculo que se va a hacer para pagarme el salario de Navidad no los va a tomar en cuenta, porque te dice claramente el código que se toma en cuenta en los últimos doce meses de trabajo. Dice, señor Recio, pero la forma en que usted me está hablando, me da la impresión como que usted está defendiendo a los empleadores. No, lo que pasa es que esa es la forma en la que se establece en el código de trabajo. Yo he venido diciendo, y eso incluso lo tocamos una de las primeras veces que tuve la oportunidad de venir, de que aquí tiene que haber una discusión con respecto a esto. ¿Por qué? Primero, porque muchos empleadores no siguieron el procedimiento establecido por el código de trabajo para mantener las suspensiones y dejaron trabajadores suspendidos de forma ilegítima, de forma ilegal. Muchos otros han extendido por más del plazo máximo de 90 días y lo adicional que te puede dar el Ministerio de Trabajo, que son unos 30 días más cuando las causas que dieron a la suspensión inicial todavía se mantienen. Entonces, hay mucha gente que ha abusado de esta herramienta y evidentemente va a seguir abusando de ella para no pagar lo que corresponde según establece el código de trabajo. Entonces, estamos ante una situación complicada en ese sentido, porque el mandato de la ley es, pase lo que pase, tú tienes que pagarle el salario de Navidad a los trabajadores. E incluso, el código de trabajo es muy claro, el salario de Navidad forma parte de lo que es una desgracia nacional, es mundial. Es así. El código de trabajo incluye al salario de Navidad como uno de los derechos adquiridos. Entre los derechos adquiridos están el salario de Navidad, las vacaciones y las bonificaciones anuales que establece el código de trabajo. Eso hay que pagarlo, no importa cómo termine el código de trabajo, perdón, el contrato de trabajo ante una circunstancia de determinación. Usted puede ser despedido, usted puede ser desahuciado o desahuciar, usted puede dimitir y el código establece que eso hay que pagárselo. Entonces, en este caso, lo que usted está diciendo es que no lo van a recibir, que no muchos... ¿Esto es qué? ¿No entendía? ¿Ese le correspondería? Le corresponde, porque esa es de las cosas que tenemos que discutir de las excepciones que hace el mismo código de trabajo. El código de trabajo te habla a ti. Perdóname, licenciado. Entonces, ¿el código de trabajo puede decir ahora mismo pararse y tirar un comunicado y decir, ¿tiene que ser remunerado o pagado el sueldo? En la forma en que manda la ley. El tema es que la interpretación que se le está dando y esa es la que van a darle, es el hecho de que el código de trabajo te habla de 12 meses trabajados. Sí, porque es un comodín los empleadores que le están diciendo, espérate, lo va a interpretar como si... Tú interpretas la biblia, eso depende de cómo tú interpretas. Exacto. Aunque el código es claro y te dice que en toda la duda hay que interpretarla en favor del trabajador, en este caso en particular eso está escrito y estructurado para que en este momento gente que estuvo suspendida en este año no reciba el salario de Navidad completo o gente que está suspendida todavía en este momento no tenga acceso al pago del salario de Navidad. Entonces, son de las discusiones que estamos ya viendo desde hoy en los tribunales. Los tribunales laborales, como yo he venido diciendo en otras ocasiones, han empezado a llenarse nuevamente de trabajo. Yo participé en una audiencia no hace mucho y yo nunca había visto aquí en el distrito 70 audiencias de conciliación en un tribunal. Eso es grave. Nunca había, yo nunca había visto eso. Por eso usted está trabajando como está trabajando. Yo acepto, yo acepto un dulce de leche en diciembre. Ahora, una canastica. Bien deseado, te lo agradezco de verdad que tú estés aquí con nosotros. Nada, nada, nada. Que el tiempo vuela. Es así, es así. Y qué bueno que tú orientaras a toda esa persona. Pero no antes, antes de pedirme. Usted está viendo todo, producto y producto, los mejores productos del mercado. Es un, tiene, oiga, me tiene como mil renglones, por llamar así, la gente de Mejía y Alcalá. Así que yo quisiera agradecer el apoyo incondicional que les da a este programa y a todos los dominicanos por, por darle la mejor manera y forma de saborear sus grandes productos, de verdad, con grandes sabores. Esos son las heridas de Mejía y Alcalá. Quédense por aquí que los voy a invitar a comerse una picadera. ¿Quieren? Perfecto, perfecto, claro que sí. O hay que dar un sueldo número tres. Señora, hasta aquí fue Así es, ahora Luis Santi. No se olviden, mañana hay un resumen de lo mejor. Gócenlo. Buenas noches y bendiciones.